No, esto es un momento triste, absolutamente, nosotros somos tristes, pero no tanto, hombre, es cierto, es un momento de una gran irresponsabilidad de los dueños, de los que manejan ese equipo, ni siquiera como una tienda, yo respeto mucho las tiendas, porque la tienda es un símbolo de barrio, pero es que el medellín no llega ni a eso, es una cosa de una falta, pues, de dignidad de estos señores que ni siquiera saben de negocios, entonces es un gran irrespeto con nosotros, los viejos hinchas de este equipo tan querido, y que ojalá, pues, vendan esa vaina y que lo compre alguien que sepa, el fútbol es un gran negocio, es un buen negocio, en Colombia es un buen negocio, que lo compre alguien que sepa eso, pero que también sepa de la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nosotros los rojos, quiénes somos, cómo gozamos, cómo es nuestra alegría y también nuestros fracasos, y que toda esa cultura del fútbol rojo, es que nosotros tenemos una cultura, y los dueños tienen que saber de ese aspecto, no solamente del negocio que tienen que saber, sino además de conjugar negocio con esa cosa de los afectos, y yo creo que sean grandes empresarios, sin duda no es que sean grandes empresarios, pero que hay gente estudiosa también de nuestro hábitat, de nuestras maneras de ser, de nuestras costumbres, que eso no es así nomás, yo creo que les falta también profundizar en estos asuntos, porque hay un poco gente, lo que hay es un ignorante, pues. Gracias. 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 Gracias.